Los bosques son lugares que guardan un halo de misterio, lo que los convierte en sede oficial de varias leyendas, brujas, epa y grande, duendes y siniestras criaturas habitan supuestamente estos sitios. Un fotógrafo llamado David Z. realizaba senderismo en un bosque en la parte baja de Michigan, mientras buscaba el ángulo perfecto para sus retratos, cuando su cámara equipada con sensores infrarrojos de detección de movimiento fotografió algo sumamente extraño. Una inusual y borrosa figura de color azul aparecía flotando en la hierba frente a un conjunto de árboles. Cuando David compartió la fotografía en redes, el sitio webachlessknowledge, dedicado a la curación holística y espiritual, indicó que David era afortunado, pues su imagen mostraba una irrefutable prueba de un ángel. Muchas personas secundaron esta hipótesis, ya que admitieron haber tenido una experiencia similar con seres celestiales. Por su parte, David admitió sentirse honrado de que un ángel estuviera tal cerca de él, porque posiblemente se trataba de su ángel guardián. La fotografía muestra a una figura inclinada, con sus alas desplegadas a lo ancho, si se le hace el zoom suficiente, se puede apreciar un rostro aparentemente angelical. Aunque algunos usuarios, no sabemos si por molestar o hablan en serio, se manifestaron en contra de la teoría mencionada, pues ellos creen que podría ser un truco de un ente maligno que ronda ese bosque. ¿Crees que una bruja podría haber engañado a David? ¿Por qué se dejó retratar el ángel? Recuerda que tú tienes la última palabra, por eso te dejamos el vídeo aquí abajo. Con información de Contacto 2012, La Neta Noticias y Youtube. Fotografía especial, vídeo, Youtube. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.